y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de CrashCubarTutoriales en esta ocasión les vamos a enseñar lo siguiente a como pues restaurar tu PC como si estuviera de fábrica pero en esta ocasión sin perder los archivos vas a destacar que las aplicaciones instaladas en tu computador pues si esas van a perderse pero los archivos como instaladores, videos, documentos, juegos o cosas en RAR todo esto que tenemos acá vamos a poder recuperarlo claro, juegos boteables entre otras tantas cosas programas boteables o portables como también se le dice vamos a poder recuperarlo bueno se van a quedar ahí y no recuperarlo sino utilizarlo pero programas instalado por ejemplo vamos a decir que instalaste un programa y no lo tienes portable ese programa se va a desinstalar pero descuida si tienes RAR por ahí por ejemplo porque nos preocupamos porque a veces tenemos programas o cosas que pesan mucho y que tenerlas de nuevo pues se nos hace un poco difícil en este caso yo tengo muchos programas, muchas cosas aquí en documentos a ver, no en documentos no, en este equipo vamos a ver ajá, de colocar D y pueden ver que tengo muchos archivos RAR que vaya, descargarlo de nuevo sería un tremendo dolor de cabeza porque tengo muchos GB así que bueno, tengo 31 GB de programas y eso no se va a borrar entonces bueno, para establecer Windows sin que se borren nuestros archivos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer una configuración lo podría hacer acá viniendo al menú de inicio pero no se me abre y por esto es más que lo voy a hacer porque tengo unas cuantas complicaciones así que voy a restaurar Windows no se abre inicio ni nada pero también podemos hacerlo dándole acá donde está el símbolo del mensaje allá abajo donde está el símbolo de las notificaciones ese símbolo, damos clic ahí y se abre esto entonces vamos a darle acá arriba donde dice configuración en caso de que no lo puedan no puedan acceder a esto como pueden ver tal y como yo lo estoy haciendo simplemente aquí en el buscador acá sería cuestión de escribir la palabra configuración y va a aparecer algo que diga configuración le dan clic y lo va a llevar acá mismo también así que no hay por dónde perderse ahora una vez estando aquí en esto vamos a darle donde dice actualización y seguridad damos clic ahí y luego de haberle dado a eso vamos a dirigirnos acá donde dice recuperación damos clic ahí y dice restablecer este PC si el equipo no se ejecuta correctamente restablecerlo pues puede ser de ayuda con esta opción puedes elegir mantener tus archivos personales o eliminar y después reinstalar Windows en este caso yo voy a seleccionar este el de arriba pero aquí dice avanzado esto en caso de que tengamos el sistema operativo en una memoria o en un DVD pero como no contamos con eso es el de arriba que no toca restablecer PC aquí le damos a comenzar y luego aquí está la opción ojo aquí es lo importante elegir una opción mantener mis archivos quita la configuración y las aplicaciones pero mantiene los archivos personales o sea simplemente todas las configuraciones hechas anteriormente se quitarán pero vamos a mantener todos los archivos claro que las aplicaciones se van a desinstalar toda la que hayamos instalado pero si tenemos los RAR por ahí que son los archivos vamos a poderla instalar nuevamente y en caso de que tengan vamos a decir juegos y cosas así que no quieren que se pierdan pues la partida guardadas simplemente se van a mis documentos y bueno pues copian todo lo que están ahí lo guardan en una memoria o lo guardan en otro disco que no sea el C y bueno pues acá simplemente le voy a dar mantener mis archivos doy click ahí y dice preparación esto no tarda mucho así que vamos a esperar y esperar a que cargue y bueno pues aquí dice es esta segunda opción donde diga reinstalación local reinstalar Windows desde este dispositivo damos click ahí reinstalar Windows desde este dispositivo y le vamos a dar a siguiente esto no tardará mucho así que también esperamos y bueno dice lo siguiente listo para restablecer este PC el restablecimiento hará lo siguiente devolver la configuración a sus valores predeterminados conservar los archivos personales reinstalar Windows desde este dispositivo y quitar todas las aplicaciones y programa la razón por la que quita las aplicaciones y programa es porque bueno los errores por lo que por lo cual estamos queriendo pues restablecer la PC pudieron haber sido provocados por una aplicación por eso o por un programa por eso es que Windows pues automáticamente le ponen esta opción para también quitar las aplicaciones y programas entonces esto no tarda mucho así que vamos a darle restablecer entonces bueno acá ya estamos viendo que he estado preparado un 1% este dispositivo se va a reiniciar automáticamente bueno a lo que esto va pasando me gustaría que se suscriban al canal ya que lo necesitamos mucho y pues bueno aquí ya vemos que comenzó a reiniciarse el dispositivo y pues bueno ahora mismo nos pone restableciendo este equipo así que tenemos que esperar un 1% esto va a subir así hasta el 100 así que no se preocupen simplemente esperen a que el equipo se restablezca otra de las razones les cuento por la que estoy restableciendo es porque se corrompió mi antivirus y estaba utilizando un 100% de la GPU aunque encontré un método para limitarlo y otro para bueno para cerrarlo cada vez que iniciaba sección o sea que encendía mi computador no me gustaba estar haciendo esto cada vez que bueno pues encendía el computador así que también por eso estoy estableciendo Windows además de que desapareció como le digo creo que fue por estar haciendo tantas cosas para solucionar ese problema borré algunas aplicaciones y eso cosas de Windows y por eso fue que bueno tengo que restablecerlo porque ya no me apareció el inicio y era un poco tedioso también el tener la computadora así y no poder estar entonces con todos los complementos de Windows saben que tú le das a inicio y te pude desde Plaza de mucha manera a otros lugares pero estar teniendo que hacer todo por comandos y códigos no me gustaba y por eso prefiero la interfaz gráfica y por eso bueno quizá lo estoy tonteando un poco con lo que le estoy diciendo pero simplemente le cuento para que sepan por qué esto es restableciendo y en su caso usted también sería por algún que otro problema o simplemente quieren restablecer pero bueno coméntame ahí por qué lo estás haciendo tú en la descripción del vídeo me gustaría saber gracias 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 Muy importante que dejemos que la computadora analice y repare y haga todo lo que sea. Ella quiera hacer. No le demos a la tecla para omitir porque es muy importante este paso. Y pues ahora vamos a este paso. Tu PC se reiniciará varias veces, así que no se asusten. No desconecte tu PC. Esta acción puede tardar unos minutos. También es muy importante esto de tener carga suficiente o por lo menos que no haya un corte eléctrico. Porque imagínense, estamos jodiendo con el Windows. O sea, si no, entonces va a pasar algo rarito. Porque imagínense que estén haciendo esto y que se va a llenar eso. Bueno, a veces se crea un punto de restauración y la PC misma se soluciona. Pero a veces me pasa como una vez que se desconectó y tuve que reinstalar Windows desde una memoria. Así que muy importante esto porque hay muchas laptops que también que no tienen... Que tienen la batería mala y esto suele suceder que se vaya un corte eléctrico o se va la luz. Reiniciación nuevamente. Y pueden ver que ahora ya ha iniciado. Incluso pensé que iniciaría sin contraseña. Pero acá tiene la contraseña que... Bueno, tiene el usuario mío que yo le haya puesto. Supongo que es la contraseña mía. La anterior, así que voy a ponerla. Y bueno, es como cuando instalamos Windows por primera vez. Está buscando algunas actualizaciones y esas cosas, etc. Esto puede tardar varios minutos, así que ahora esperemos. Y voilà, aquí está mi PC. Se preguntarán por qué tengo programas y esas cosas. Bueno, pasa que todo eso lo tenía en el disco local D. Y Windows hizo sus fachadas, sus cosas en el disco local C. O sea, que tener las cosas instaladas en otro disco, diferente a donde está Windows, es una ventaja. Porque miren, bueno, muchos se fueron, pero la mayoría están ahí. Bueno, se fue Zoom, se fue Google Chrome, se fueron muchas de las aplicaciones. Pero otras se quedaron. Y como pueden ver, todos mis archivos, todos quedaron en pie. Ninguno se eliminó, están todos. Y bueno, prácticamente lo que no podía hacer era abrir el botón de inicio. Así que ahora sí lo puedo hacer. Y estaba corrompido el antivirus. A ver si ahora se solucionó. Que utilizaba... Bueno, no hay aplicaciones... Bueno, obviamente porque... Pero vamos a darle a más detalles. Y aquí están. El antivirus estaba corrompido. Utilizaba lo que era un 100%, un 70%, un 80% de la CPU. Y ahora no lo está haciendo. Ahora, además, estos programas son los que trae Windows, con los que trabaja. Y ya he resuelto los problemas que tenía mi Windows simplemente restableciéndolo. Así que, bueno. Puedo utilizar inicio, puedo utilizar todo. Puedo ver que el antivirus ya no está haciendo un desmadre. Y bueno, esto fue Crashboard Tutoriales. Espero que les haya gustado el vídeo. Y que sin más preámbulos se despiden. Se suscriban a este canal. Les voy a enseñar este equipo para que vean. Que el disco local de... Bueno, esto es la memoria. El disco local de... Está intacto. Están todos mis archivos. Todas las cosas. Los juegos. Y esas películas. Y esas cosas. Y en el disco local C vamos a entrar a ver si... Y miren, aquí está Riot Game. O sea que también juegos. Se quedó LOL en ese disco. Y también podemos ver que lo único que se restableció fueron los de archivo de programa. Y bueno, pues, adiós. Así que vamos. Y ya está.